La misma confusión, mismos problemas En la televisión, ver las estrellas Que me lleven a ser de otros planetas O que hagan de mí una idéntica Que pase algo, que pase algo Que pase algo, pero que pase algo Que pase algo, algo Que pase algo Que pase algo, que pase algo, que pase algo